Respecto al convenio que suscribimos en diciembre del año pasado con el clúster regional de Antofagasta, esto solo obedece a la estrategia que AMSA, el grupo AMSA, tiene con sus tres compañías acá en el norte, en el compromiso con el desarrollo de la región de Antofagasta. Esta estrategia nace de una premisa, y esta premisa es que nosotros no podemos desarrollar nuestro negocio si al mismo tiempo también no se desarrolla el entorno donde estamos, y en este caso en la región de Antofagasta. Bueno, la región de Antofagasta hace varios años comenzó con un proceso y con un trabajo sobre el clúster minero. Y el clúster minero los últimos años se ha venido perfeccionando y se ha venido ordenando, y tiene una ruta lógica. Y como visión, el clúster de Antofagasta como una estrategia, podríamos decir, como una estrategia regional de desarrollo productivo, tiene una visión que también es transformarse o transformar a la región en un polo de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, ahí vemos que el negocio tiene esta visión también y esta fuerte necesidad de desarrollo, pero también a través de la adopción tecnológica. Y por otro lado, la región también se ve en la necesidad de futuro transformarse en un polo de desarrollo tecnológico. Bueno, la forma de contribuir a ambas situaciones fue a través del convenio con el clúster. Y para eso, nosotros verificamos cuál es la ruta que se ha trazado la ciudad de Antofagasta y este clúster para poder lograr este polo de desarrollo tecnológico. Y esto está basado en cinco pilares, que tiene que ver con una gobernanza clara y regional, que tiene que ver con el fortalecimiento del capital humano para que puedan acomodarse y usar las tecnologías del futuro. Tiene que ver también con el apoyo y el fortalecimiento y crecimiento de los proveedores innovadores tecnológicos. Tiene que ver con las fórmulas de pilotaje que se tienen que realizar las diferentes innovaciones que realizan estos proveedores innovadores tecnológicos para poder llegar a la gran minería. Y finalmente, lograr este polo de innovación tecnológica. Y en base a eso, el convenio lo que hace es decir que AMSA va a contribuir fuertemente en esta ruta y en dos de esos pilares, que tiene que ver con el fortalecimiento del desarrollo del capital humano y que tiene que ver también con el fortalecimiento de los proveedores innovadores tecnológicos. Y en eso está basado principalmente el acuerdo. Ahí se generan las distintas iniciativas para poder apoyar estos dos grandes pilares que nos van a permitir contribuir al desarrollo de la región de Antofagasta, que se pueda transformar en un polo de innovación tecnológica y a la vez permita en el fondo alinearse también con el desarrollo de la industria que es esta fuerte adopción tecnológica que se va a tener que desplegar para poder tener una industria 4.0 más competitiva y con sus operaciones de excelencia.